Y es un gusto y un placer estar con todos ustedes. El día de hoy vamos a estar aquí transmitiendo el elemento número 5 de el libro que tenemos aquí con nosotros, que es este de aquí, que es Your Live Book. Así que te invito a que si no lo tienes, adquieras este libro que es buenísimo. Si eres clienta del programa de nutrición de alguna de las coaches que estamos aquí, por favor, pregúntale a tu coach cómo lo puedes conseguir. Entonces, permítanme un poquito que lo vamos a transmitir en todas nuestras plataformas. Y el día de hoy vamos a hablar del elemento 5. Y ese elemento habla de cómo vamos a optimizar nuestros alrededores, ¿verdad? Es Your Live Book. Hola, Susi. Hola, Coach Hilda. ¿Cómo estamos? Si pueden introducirse un poquito ustedes y presentarse. Coach Hilda, ¿cómo estás? Platícanos un poquito de ti. Pues sí, buenas tardes o días, dependiendo qué horas vayan a ver este live. Mi nombre es Hilda Palominos, coach de este maravilloso programa. Y pues aquí estamos al 100, echándole ganas en esto. ¿Verdad? Muchas gracias, Coach. Hilda, ¿cuántas libras has perdido en el programa para la gente que no te conoce y diga, a ver, cuéntame un poquito de Hilda? Yo tengo ya tiempecito en este programa. Cuando estuve haciendo el programa al 100, en cinco meses y medio bajé 82 libras. Muchas felicidades, Coach Hilda. Ahora vamos con Susi. Susi, ¿te puedes presentar un poquito, por favor? Hola, buenas tardes. Yo soy Susi. Pues aquí voy a participar leyendo el libro y pues espero que nos vaya muy bien. Susi, ¿puedes platicarnos un poquito cuánto tiempo tienes de ser coach y cuántas libras has bajado en este maravilloso programa? Tengo dos años de ser coach y en un año perdí 173 libras. Wow, 173 libras. Qué cosa tan tremenda. Muchas gracias a ambas que están participando en la lectura de este elemento. Denme solo un segundo, ya casi termino en ponerla en YouTube y en todas las plataformas que tenemos, en todos los grupos de latinos, ¿verdad? Porque este programa habemos muchísimos coaches. Yo te recomiendo que vayas con tu coach, quien te hizo tag o en la página que estés viendo. Siempre vayas y le preguntes a tu coach acerca del programa, acerca de cualquier duda que tengas, ya que nosotras nada más estamos traduciéndolo al español. Y como nosotros no tenemos tu evaluación, no podemos contestar ninguna pregunta que tengas basada al libro, que es Your Live Book, en el que estamos trabajando el día de hoy. Y así para que todos nos puedan ver transmitiendo en vivo desde el canal de YouTube y desde todos esos grupos que nos siguen y que están muy contentos logrando salud a Octavia Salud y Bienestar. Saludos a todos, porque de verdad es una cosa preciosa esto que estamos haciendo entre varios coaches. Si tú gustas participar, mándame un mensaje. El único requerimiento es que hayas puesto orden debajo de tu business coach y puedes participar dando a alguno de los elementos completamente en español. Y estamos pues ayudando a muchas personas en que vayan logrando mejorar su salud a través de estos hábitos, ¿verdad? Aquí está Latinos con Hábitos Saludables, está el grupo, estamos aventando uno más y ya terminamos. Para comenzar con esto, denme un segundo, ya casi termino en aventarlo a todos los grupos. Aquí está Latinos con Hábitos Saludables, mi grupo favorito. Bueno, todos son mis grupos favoritos, ¿verdad? Pero hay algunos que les tenemos un poquito más de cariño, así que aquí vamos. Un segundo más y entramos a todo lo que vamos. Aquí viene. En el grupo de transición, también aquí está. Para los que dicen, ok, ¿dónde está el grupo de transición? Bueno, aquí tenemos también este grupo de transición para una vez que ya terminaste. Coaches en acción, aquí vamos. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por estar presentes. Este va a ser una mañana de poder. Feliz día martes. Estamos en la primera semana del año, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a participar leyéndote el elemento 5 de Your Life Book. Este es el libro en el cual nos vamos a dedicar el día de hoy. Desafortunadamente, solamente está en inglés actualmente, pero por eso lo estamos transmitiendo nosotros en vivo y a todo color para ti y para todas las páginas en las cuales se están transmitiendo el día de hoy. Tenemos muchos buenos comentarios de las personas y te agradezco mucho que nos saludes y nos pongas en los comentarios de dónde nos estás viendo, desde dónde nos estás sintonizando. Un saludo para todos los estados de aquí del país, para todas esas personas latinas que están buscando mejorar su salud, para todas aquellas personas que están tratando de llevar su salud a un mejor nivel. Es lo que me encanta de este programa de nutrición, que no nada más nos enfocamos en tener un peso saludable. No es una dieta, no señora, no señor. Aquí es un cambio de hábitos, un cambio de mente, un cambio de perspectiva, el por qué estás haciendo este programa de nutrición. Y a continuación vamos a dar lectura a si gustas y si tienes tu libro, vamos a estar iniciando en la página 124. Bueno, y la página 124 vamos a hablar de este capítulo que es el elemento número 5. El elemento número 5 habla de optimizar tus alrededores. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que eres el resultado de las 5 personas con las que más te juntas? Eso platica Jim Rohn y claro que yo lo creo. En este elemento vamos a observar el entorno en el cual estás viviendo y vamos a ver con qué tipo de gente me junto, a qué lugares voy, cuáles son las cosas que quisiera cambiar en mi mundo, todo lo que quiero modificar. Bueno, aquí vamos a descubrir cómo crear un ambiente con cambios pequeños, ¿verdad? Y vamos a tratar de tener relaciones más saludables que nos van a brindar una herramienta y unos recursos para mejorar todos estos aspectos que queremos hacer. Y vamos a examinar el valor de tener una buena comunidad, de tener un equipo o de tener un grupo. Por ejemplo, si tú estás en el grupo de latinos en este programa de nutrición, muchas felicidades. Dale gracias al coach que te invitó, al coach que te refirió. Por él estás aquí. Sea agradecido. Ese es el primer paso, ¿verdad? El número 2 es en la página 126. Nos vamos al libro, página 126. Y aquí vamos a platicar acerca del objetivo que es cómo cambiar ese ambiente, un ambiente con una mejor salud. Imagínate que vamos a tratar de hacer una burbuja protectora en donde tú te vas a poner adentro de esa burbuja, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado cuando dicen, ay, parece que no lo quieren tocar a esa persona, está en un cristal. Bueno, pues vamos a tratar de hacer algo así para tu crecimiento y tu transformación. ¿Por qué? Porque sabemos que allá afuera hay un mundo que está destinado a la crítica. Hay muchas personas que ahorita si estás comenzando tu día 1, como ayer lo platicé en mi página de Facebook, para muchos hoy en día en todo el mundo es el día 1. Uno de que te pones a mejorar tus hábitos, uno que te pones en una dieta, uno te pones en un programa de nutrición, es tu día 1 yendo al gimnasio, es tu día 1 tratando de tomar más agua. Yo aquí tengo mi galón de agua, como pueden ver, a día 1 en dejar de fumar, día 1 en ser una persona más positiva, día 1 en dejar de quejarte, lo que quiera que sea que está pasando por ti, bueno, es hora de que asumas con máxima responsabilidad en dónde estás, por encima o por debajo de la línea, ¿verdad? Vamos a ver cómo está tu salud y vamos a ver cómo podemos cambiar esas situaciones que se presentan día a día para ti y para cualquier persona. Vamos a tener la capacidad de reconocer ese tipo de situaciones y ese tipo de personas negativas que muchas veces drena nuestra energía. Esta nueva forma tiene un efecto secundario. Bueno, vamos a empezar a interactuar con un mundo diferente. Cuando tú estás en un grupo, por ejemplo, el grupo de apoyo que tenemos en este programa de nutrición, te fijas las personas, nos aplaudimos unas a las otras, nos animamos. Entonces es un grupo diferente al que tú convives en tu día a día. Disculpen, tal vez estás en tu trabajo rodeado de puras personas que se están quejando de las noticias, del gobierno, del clima, etcétera, etcétera. Bueno, cuando estás en un grupo como estos, estás en un grupo donde nos aplaudimos, donde nos levantamos y donde tenemos a varios desafíos. Pero con esto y estos desafíos vamos a optimizar nuestro entorno. ¿Qué significa eso? Vamos a estar en una burbuja donde vamos a buscar personas que piensen igual que nosotros. En este elemento vamos a trabajar la relación contigo mismo. Lo trabajamos en el elemento 4, pero en este elemento 5 vamos a practicar lo que llama el Doctor A Stop Choose and Challenge, que nosotros lo venimos hablando en español es para tener un desafío y escoge, ¿verdad? En nuestro entorno. Este es un elemento en lo que vamos a trabajar. A medida que vayas mejorando, bueno, vamos a saber elegir esas elecciones diarias de acuerdo a los objetivos que tú tengas. Por ejemplo, estás en una pérdida de peso, quieres dejar de fumar, quieres irte a caminar, cualquiera que sea tu objetivo, tú tienes que tomártelo con calma, ¿verdad? No puedes hacer pasos agigantados. Vamos a irnos con pasos pequeños, paso a pasito, y vamos a tratar de no reaccionar. ¿Cuántos aquí reaccionamos sobre la vida, sobre lo que nos pasa, y reaccionamos como una mecha? Nos dicen una cosa y nosotros tiramos dos. Entonces, vamos a enseñarte a no reaccionar. Para minimizar este progreso, bueno, vamos a tener que estar simplemente apoyándonos, respirando, hablar, y vamos a ayudarte a que tengas una nueva dinámica de interacción y de conexión con otras personas. Puedes decir, es un poco psicología, sí, es un poco. Esta sección te va a ayudar a obtener un apoyo para poder comunicarte con otras personas que no están en tu misma sintonía, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos a la página 127. Bueno, ¿cómo vamos a optimizar esas relaciones que tú tienes? Entonces, todas las relaciones con las personas que tú pasas tiempo son muy importantes en tu vida. Tú puedes decir, bueno, ¿y a mí en qué me interesa? Bueno, todos estamos programados para ser sociales. Hay unas personas que son más calladitas que otras. Yo, por lo que pueden ver, soy una persona muy platicadora, me encanta tener amistades, y me encanta exteriorizar lo que siento, y hay personas introvertidas que son más calladas, que no tienen muchos amigos o que no les gusta tener una conexión. Bueno, déjame te digo que las conexiones humanas son fundamentales y te ayudan. No solo sirven en el camino hacia una buena salud y hacia un bienestar, pero, ¿qué crees? Entonces, está comprobado científicamente que las personas que tienen más amistades, más conexiones, tienen una larga vida y más saludable, así como lo oyes. Así que las relaciones humanas son fundamentales. El compañerismo, el que tengas una comadre, un compadre, una conexión, es sumamente importante, ya que le sumas un 5% a más a que tienes una mejor vida. Y es una cosa loca porque dice que un 45%, un 45% tienes menos riesgo a morir cuando tienes más amistades. ¿Qué significa? Que las personas que tienen más amistades, más amigos, que hacen mejores relaciones humanas, tienen 45% menos riesgo a morir a una vida temprana. Entonces, si estas conexiones son positivas y apoyan a mejorar nuestro viaje en vida, imagínate cómo podemos crear más y mejores relaciones que ya existan, ¿ok? Cómo puedes tú también ser un mejor amigo, una mejor amiga, etcétera, etcétera. Un mejor coach, un mejor cliente, etcétera, etcétera. Bueno, estas conexiones son muy positivas y vamos a abordar primero cómo podemos mejorar las relaciones que tenemos ahorita y construir unas relaciones más profundas con las personas que nos importan, incluso contigo mismo. Bueno, vamos a hacer una revisión rápida de nuestra guía visual. Vamos a tomar la responsabilidad de tu día a día. Ahora nos vamos a pasar a la página 127 donde vamos a ver, 128 donde vamos a ver qué es estar por encima de la línea y qué es estar por debajo de la línea. Aquí voy a poner la gráfica, permíteme para que la puedas ver. Por arriba de la línea es cuando somos personas abiertas, curiosas, estamos buscando crecimiento y estamos buscando un crecimiento en nuestra mente. Cuando se dice que jugamos por debajo de la línea es cuando eres una persona cerrada, estás a la defensiva, siempre quieres tener la razón. ¿Cuántos no conocemos de esas personas que aunque les des un fundamento, ellos creen siempre tener la razón de todo, verdad? Estamos en la página 128, elemento 5. Hay una forma muy práctica de pensar en cómo puedes estar en cualquiera de los dos lados. Bueno, el cerebro emocional es el denominado el sistema para irnos. En la antigüedad, este sistema nos ayudaba a sobrevivir cuando nos sentíamos amenazados. Esto habla de nuestros antepasados, ¿verdad? Y era esa parte del cerebro la que controla un estado que siempre estamos en un pensamiento a la defensiva, ¿verdad? El cuerpo antes estaba preparado para correr con un mayor flujo sanguíneo. Era cuando, por ejemplo, los antepasados tenían esa parte del cerebro para sobrevivir. No pensaban, no reflexionaban, tenían mucha energía, se enojaban muy rápido. Los antepasados usaban muy poco el pensamiento, entonces siempre estaban por debajo de la línea. Aquí tú te puedes imaginar a tus niños pequeños y varios adolescentes. ¿Qué sucede con los niños y con los adolescentes? No piensan, reaccionan. Les apagas la tele, hacen un berrinche, se enojan. Les quitas el celular, hacen un berrinche, se enojan. Ellos no se ponen a pensar en la situación. Son cerrados de mente, están en la defensiva y siempre quieren tener la razón. Bueno, eso sucede, por ejemplo, con las relaciones que tienes con un niño o con un teenager, con un niño adolescente. El segundo sistema operativo de tu cerebro está dirigido al cerebro pensante, al que te permite tener conversaciones significativas, estás consciente y tiene muchos beneficios. El cuerpo se relaja un poco más, tu frecuencia cardíaca es un poco más lenta, la presión arterial está normal, tienes una sensación de que estás alerta, te permite prosperar, te permite crecer, te permite tener mejores hábitos de salud y te permite ver un objetivo en el cual vamos a trabajar en tu vida. Ahora nos vamos a la página siguiente, que viene siendo la página 129. Permítanme que aquí, donde está mi página 129, permítanme un poquito. Aquí vamos, entonces la siguiente página es el capítulo 5, páginas 129. Ok, dice, estos dos sistemas juegan papeles muy diferentes, las partes de tu cerebro. Hace 10,000 años, el sistema Vamos, que se llama GoSystem, ayudó a protegerte de una tribu. Por ejemplo, esas dos partes en psicología se dice que están en tu cerebro, ¿verdad? Desafortunadamente las amenazas percibidas que nosotros sentimos es nuestro propio, para sobreguardar nuestro propio ego. Activan el sistema GoSystem cuando, por ejemplo, estamos nosotros a la defensiva. ¿Qué significa? Muchos de nosotros nos dicen, ay, estás a dieta. Sí, ¿por qué? O no, no lo estoy. O solamente estoy comiendo saludable. O te dicen, oh, estás dejando de fumar, por eso usas esos chicles, esos parches, y tú contestas a la defensiva. ¿Cuántos de aquí no estamos siempre al día al día a la defensiva? O piensan que cualquier comentario, o piensan que cualquier índole están atacándonos. Entonces eso es estar con esa parte del cerebro que se llama GoSystem a la defensiva. Digamos que estás en una reunión y percibes que alguien se está burlando de una idea que tú acabas de compartir. Entonces, esta parte de tu cerebro se activa y tú quieres avanzarte sobre esa persona. Quieres tener un lenguaje agresivo, quieres decirle hasta de lo que se va a morir. Tu cara se pone como remolacha toda roja y agarras una posición corporal amenazante, cruzas los brazos, inflas los cachetes y no te pones a pensar, no te calmas y nada más estás buscando la manera de cómo hacer unos comentarios más negativos y no usas el razonamiento. Entonces eso te pasa cuando tú estás a la defensiva, cuando nada más estás pensando en reaccionar. Esa parte de tu cerebro te hace reaccionar. La suma de este sistema GoSystem también es el aumento de la presión arterial. O sea que nos ponemos con el corazón alterado, dañamos relaciones, posiblemente hasta podemos perder algún tipo de trabajo y lo peor, dañamos a nuestra salud. Cada vez que nos alteramos con algo que dice otra persona de nosotros o un comentario, un chisme, llámale como quiera su opinión, la presión arterial empieza a subir. Entonces empeoramos nuestra salud. Y lo que nos enseña este libro es la próxima vez que estés frente a una persona tóxica o la próxima vez que estés enfrente de una situación que está fuera de tu alcance, fuera de tus manos, dice el Dr. A, desafíate, respira, cálmate, piensa y toma una decisión tranquila. Tómate un vaso de agua, medita un segundo y di, ok, esta es la parte del cerebro la cual reacciona y es algo normal y es algo natural de todo ser humano que reaccionemos, ¿verdad? Pero recuerda que eso no le hace bien a tu salud, no le hace bien a tu corazón, a tu presión arterial. Entonces el Dr. A dice que siempre de que estés en una situación difícil, te tomes un vaso de agua, respires, toma aire, que el oxígeno llegue a tu cerebro y cálmate. A medida que tú te vuelvas más consciente de tu comportamiento actual, vas a trabajar y vas a desarrollar una mentalidad saludable. Este simple paso ofrece una oportunidad para mejorar tus interacciones con las personas que te rodean. Y ahorita les voy a platicar un ejemplo que pone este libro del tiradero de la cocina. Por ejemplo, a todas las señoras, nos pone de malas ver trastes sucios o que algún miembro de nuestra casa, ¿verdad? Haga un sándwich y nos deje el tiradero ahí. ¿Cómo reaccionas? Ponte a pensar cómo reaccionas. O cómo reaccionas tú cuando tus hijos dejan el papel de baño, no lo meten a la taza o no lo ponen en el excusado, no lo ponen en el bote de basura. ¿Cómo reaccionas? Ponte a pensar un poquito. Aquí vamos a saber si tú estás sacando tu go, que viene siendo la parte defensiva del cerebro, o si lo analizas y te calmas un poquito. Bueno, vamos a poder ayudarte a que tu mundo sea satisfacer las necesidades tuyas y vamos a apoyarte con este libro a que tu viaje sea más placentero y más tranquilo. Tu autoconciencia significa realmente que te conoces a ti mismo, tus emociones y lo que tú desencadenas, cómo reaccionas normalmente con las personas y con esos lugares específicos a los que estás expuesto, ya sea a tu trabajo, tus amigos, a tu escuela, tu gimnasio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir a la página 130. Déjenme tomar un poquito de agua. Ok. Y aquí nos dice, en la página 130, capítulo 5, dice, es realmente tan simple como detenerte y preguntarte a ti mismo, ¿qué está pasando? Cuando tengas una situación un poco ajetreada, cuando no sabes cómo reaccionar con ese tipo de personas, es preguntarte a ti mismo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Si podemos ayudarte a que tus emociones sean reconocidas cuando estás empezando a sentirte un poco amenazado, tu cerebro probablemente no piensa, solamente actúa. A su vez, aquí vamos a poder ayudarte a tener una mejor manera de tu sistema Go System apagado. Vamos a tratar de bajar la intensidad de que tú reacciones, ¿verdad? Y todo lo vamos a poder hacer con un pequeño hábito que vamos a responder en lugar de reaccionar. ¿Ok? Vamos a tratar de hacer pequeños cambios cada vez de que esté sucediendo esto. Esto nos va a dar un gran poder sobre nuestras emociones. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas de que, ay, él reacciona o ella reacciona? ¿Ok? Pues vamos a tratar de no ser, de no reaccionar, sino razonar. Bueno, en este elemento, en el último elemento hablamos sobre la importancia de detectar los tipos de cambios en tu cuerpo, ¿verdad? Lo que surge una emoción y el comienzo de una activación del Go System. La detección temprana nos ayuda a crear una brecha y nos da el tiempo para la activación. Si puedes reconocer y volverte plenamente consciente de la emoción que estás sintiendo, entonces puede que entiendas lo que lo está causando. La belleza de esto es que suele representar un síntoma de algo que necesitamos para abordar en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Muchas veces encontramos que nuestro ego está en juego. Si tú resistes y resistes y resistes, es como una amenaza que tú empiezas a sentir sentimientos perturbadores. Por ejemplo, muchas veces estamos en situaciones donde hay personas muy tóxicas y donde existen personas que realmente nos incomodan sus comentarios, nos incomoda la manera en que nos hablan, nos incomoda lo negativos que son, nos incomoda todo eso que ellos empiezan a decir y cómo nosotros reaccionamos ante esos comentarios. Y aquí nos ponen un ejemplo a el que les venía platicando de la página 131 de las emociones, cómo nosotros reaccionamos. Y aquí nos ponen un ejemplo y dice, imagínate que estás en tu cocina y que tu hija o tu hijo dejó un tiradero. Déjenme les hago zoom para que lo puedan ver un poquito mejor. Dice, ¿cómo tú te sientes? Entonces, si nos vamos al estado reaccional, cuando nosotros reaccionamos y no razonamos, nos sentimos enojados. Aquí dicen, nos sentimos enojados, ¿verdad? Pero, ¿cómo yo respondo ante una situación de que mi hija se acaba de hacer un sándwich y me dejó un tiradero? La mayonesa destapada, el cuchillo sucio, el aguacate, dejó un tiradero. Bueno, ¿cómo respondes tú como mamá o como papá o si no tienes hijos, como esposa o como esposo? ¿Cómo reaccionas cuando ves un tiradero, cuando tú acabas de tener una cocina súper limpia? ¿Tú cómo respondes? Bueno, se dice que cuando nosotros somos, reaccionamos nada más, reaccionamos con estrés, creamos mucho estrés, creamos malos sentimientos y respondemos de una manera molesta, nos enoja todo, ¿verdad? Entonces, esto es a una respuesta pasada de ese go inconsciente por parte del cerebro que reacciona. ¡Ay! Ya me hicieron este tiradero. Pero si te pusieras a calmar, a tomarte un vaso de agua y respiraras y tomaras un poco de tiempo en ser consciente antes de maltratar a esa persona, dirías, ok, quiero que ella aprenda a tomar mejores decisiones, que no me deje este tiradero. Ok. Entonces, nos pone aquí la respuesta actual y dice, bueno, estoy viendo el tiradero. Paro, sí, está mal hecho, pero inmediatamente paro, entiendo este sentimiento, este sentimiento es pasado, me toma 90 segundos, un averaje más o menos, en respirar, me toma el mismo tiempo preguntarle a mi hija que si puede volver a limpiar una vez más, que lo que me toma el mismo tiempo, gritarle, crear mal sentimiento con ella, regañarla y estar molesta con ella. Al final, le voy a decir, por favor, puedes volver a limpiar la cocina, yo la tenía muy limpia, la acababa de limpiar, la abrazo y le digo que la quiero mucho. Bueno, muchos de aquí ahorita han de estarme viendo con ojos chuecos y han de decir, ¿cómo? Pero sí, el Dr. A nos dice, toma 90 segundos de que estés respirando. Es un minuto y medio, casi dos minutos, date el tiempo cuando te sientas súper enojada, súper enojado, súper molesto por algo, por una situación. Él nos dice, para, piensa y escoge. Para, piensa y escoge. Y respira. Y tómate un vaso de agua antes de reaccionar. Dice que al principio va a ser algo mecánico, algo que lo tienes que hacer una y otra vez. Con el tiempo lo vas a hacer todavía más rápido y vas a obtener mejores relaciones, no nada más con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, con todas las personas con las que tú interactúas. Y este ejercicio realmente a mí me encantó porque muchas veces yo también soy, así soy, reacciono. Soy, utilizo esa parte del cerebro que nada más reacciona y que no piensa. Bueno, aquí nos platica la página 132. Dice, como ejercicio tienes que elegir diferentes emociones que experimentes durante el día. Observa, identifica la verdadera razón por la que sientes esas emociones. O sea, tenemos que ser bien conscientes. Tenemos que observar estas emociones y cómo nos están afectando a nosotros mismos y a otros. Cómo estoy parando, pensando y eligiendo para cambiar el resultado. Tú puedes decidir la emoción que corre en tu cuerpo. Puedes participar de una manera constructiva o abandonar la situación si crees que es necesario. Aquí nos dice, ¿qué emociones sientes tú por lo general durante el día? Página 132. Te voy a dar un momento para que pienses. ¿Cómo son tus emociones durante el día? ¿Te levantas agradecida o agradecido? Te levantas apresurado, te levantas enojado, te levantas regañando a tu esposo, a tus niños. Que se apuren para que no lleguen tarde a la escuela. ¿Sabes cuál es tu go? La parte que reacciona en ti. ¿Qué es lo que te hace explotar? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te hace reaccionar y no razonar? ¿Cuál es esa emoción? Nuevamente, ¿qué es lo que te hace reaccionar? Aquí nos dice que hagamos un ejercicio de tres. Tres emociones que nos hacen reaccionar. Nuestras emociones son poderosas, son una fuente de energía, la cual es acción. Si fallamos en aprovechar y saber cuál es nuestro go, energy, lo que viene siendo esa parte del cerebro, que es la de reaccionar, podemos caer fácilmente en comportamientos poco saludables. O sea, cuando somos mecha corta, le llamamos en México, ¿no? Cuando reaccionamos, todo esto nos puede tener relaciones poco saludables con las personas que queremos. Podemos sentir nuestras emociones a plenitud y determinar nuestra propia elección de cómo expresarnos de una manera constructiva. El primer paso es consciente, seamos conscientes, hacemos este ejercicio, este ejercicio anterior para poder comprender cuando soy una persona. Pero acuérdate, todas tenemos una opción en reaccionar de manera más inteligente. Nos vamos a la página 133. Déjenme tomar un poquito de agua. También aquí nos platica que habrá personas en tu vida que pueden activar tu cable neuronal más fácil que otros. Hay personas que podemos pasar tres minutos con ellas, hay personas que podemos pasar tres horas con ellas, hay personas que podemos pasar tres días, tres meses, pero hay personas que no soportan ni siquiera tres minutos. Cuáles son ese tipo de personas, tú puedes identificarlos, las personas que se quejan, si hace frío, si hace calor, si está lloviendo, si no está lloviendo, si no hace frío, si no hace calor. Esas personas que detonan tus nervios, por lo general son personas negativas, son situaciones tóxicas, son personas que solo le den lo mal a cualquier parte del día. Aléjate de esas personas porque esas personas son conflictivas y tú tienes que parar, respirar, tomarte un vaso de agua, 90 segundos pensar respirando profundamente y decidir si vas a permitir que esa persona arruine tu día o realmente te alejas. Tienes esa capacidad de deshacer la negatividad en ti, entonces puede que sea un poco útil el registrar esto que tenemos en esta parte del libro página 133 durante esta próxima semana. Da un seguimiento, ¿qué tipo de situaciones? Presionan tus botones y activan tu Go System. Acuérdate, el Go System es esa parte del cerebro que reacciona, es esa parte del cerebro que no nos permite pensar inteligentemente y que dañamos a las otras personas, nos molestamos, nos ponemos rojos, el corazón empieza a palpitar, nuestra presión arterial se dispara, entonces sé consciente y di quiénes son esas personas o cuáles son esas situaciones que me ponen al bordo, que activan esos botones de mi Go System. Ok, puedes escribirlas ahorita ahí. Yo tengo un par de personas así, o tal vez yo puedo ser una persona así, entonces es válido, nadie va a leer tu libro, es tu propio journal. Bueno, bien, ahora vamos a discutir cómo manejar el comportamiento y lo que me gustaría que hicieras, que platique el libro, es lo siguiente, escribe algunas estrategias que van a evadir esas situaciones para ayudarte a manejar esas situaciones que has experimentado actualmente. Si esta persona o situación se presenta, entonces yo, ¿qué voy a hacer? Un ejemplo, cuando yo me pongo en el programa, antes de Thanksgiving, tuve una amiga que me dijo, ¿por qué te pones a hacer el programa cuando hay más comida? Es cuando hay fiestas, posadas, etcétera, etcétera. Y antes esa amiga me molestaba bastante porque cada vez de que yo iba a su casa me ofrecía comida chatarra a propósito. Yo me estaba cuidando porque vengo de ser diabética, solo yo sé lo que duele pincharse los dedos, solo yo sé lo que es ponerte insulina inyectada y tomarte dos píldoras para que baje tu nivel de azúcar. Ya se lo había explicado, pero cada vez de que nos veíamos era un insistir en solo comete un pan, solo pruebo una galleta, solo comete un pedazo. Y me hacía detonar mis botones de mi God System, me hacía detonar todos esos pensamientos de reaccionar. No utilizaba mi parte inteligente del cerebro, simplemente utilizaba mi parte de, pues es que yo sí me quiero, pero es que me quiero cuidar. Entonces, actuaba a la defensiva y poco a poco fui destruyendo esa relación de amistad. Pues ponte a pensar en esa persona, en esa situación, en esa gente negativa que arruina tu día o que quiere arruinar tu día o que tú le permites arruinar tu día. ¿Cómo reaccionas? Ahora que sabes el paso de para, respira, piensa, elige, ¿cómo vas a reaccionar la siguiente vez? ¿Vas a dejar que sigan detonando tu God System? ¿O vas a detenerte esos 90 segundos que nos dice este maravilloso libro? Y antes de terminar en esta página dice, verifique antes, antes de que te destruyas a ti mismo. Piensa antes de que tú te destruyas. No solo se trata de destruir a las personas con comentarios defensivos, sino que también nosotros nos destruimos a nosotros mismos. Dice, vi un letrero en la entrada de un parque y pensé que era perfecto recordatorio de que si yo quiero mejorar mi autocontrol, es primero que debo de mejorar mi comportamiento. Entonces es importante averiguar que todas las personas somos capaces de cambiar nuestras relaciones para poder ayudar a brindar apoyo a las personas en nuestro viaje, en nuestro giorno, como le quieras llamar. Entonces tienes que ser consciente del comportamiento que estás teniendo con otras personas para no destruir ese comportamiento. Es pensar con claridad, usar tu parte del cerebro a lógica y no reaccionar. Porque muchas veces reaccionamos y dañamos a las personas que más queremos. ¿Por qué? Porque nada más reaccionamos por instinto y no reflexionamos, ¿verdad? Ahora voy a pasar con nuestra querida coach Hilda, que ella se va a encargar de la página 134. ¿Lista Hilda? Lista. Adelante mi coach. Ok, dice, regular su comportamiento será más fácil a medida de que ser más consciente de tus emociones y de que no permitirás empezar a gestionar mejor las respuestas. Si estas conexiones positivas apoyan y mejoran nuestro viaje, cómo creamos más de ellos y profundizar las relaciones existentes que tenemos. Primero, abordamos cómo puede mejorar sus relaciones existentes y construya aliados fuertes que incluso podrían unirse a usted en su misión. Además de usar desafío, hay otras cosas que puedes hacer para mejorar sus respuestas a las malas situaciones. Estas ideas te permitirán para comenzar a desarrollar el hábito de control y asumir la responsabilidad de resultados. El uso de esta evaluación reflexiva le dará un poder tremendo sobre emociones desarrolladoras, la auto eficiencia, para que sea más fácil interactuar con todos en tu mundo. Recuerda que el sistema está en el corazón de la experiencia, hábitos de salud. Va a tomar algo de trabajo, pero centímetro a centímetro todo es pan comido. Pasamos a la siguiente. Consejos para ayudar a mantener por encima de la línea. Aquí hay algunas formas de ayudarlo a mantenerse por encima de la línea. Cuando la situación de tener desafío, escoger, sienta inmediatamente su respiración, sienta cómo la energía calle caliente, se enfría antes de hablar y actuar. Abra su botella de agua lentamente y tome un trago antes de hablar. Piense en cómo su respuesta puede mejorar su salud antes de elegir. Cuente hasta 10 antes de responder. Duerme antes de responder. Duerme mejor por la noche. Sonríe y agradece. Sea abierto, curioso y desea crecer cuando se le desafía. Marque lo que va a implementar en sus interacciones con la gente que te rodea. Escribe las otras cosas. ¿Qué más está aprendiendo, usando para ayudar a regular sus emociones y sus compartimientos por continuación? ¿Qué más puedes hacer aumentando su conciencia y autorregulando su respuesta más fácilmente? ¿Quién puede molestarte? Respuesta, solo tú. Pasamos a la siguiente. Aquí hay cuatro preguntas que pueden ayudarlo a tomar una mala situación y difundir el drama. Utiliza el pensamiento por encima de la línea. Ser abierto, curioso y con ganas aprender y crecer a medida que escribe su nueva historia. Como ven aquí están las cuatro, las cuatro palabras dice, ¿qué es sucediendo? ¿Qué hizo? Quiero tener o ocurrir. ¿Qué es falta siete? ¿Y qué siguiente? Estas cuatro preguntas pueden mantenerte fuera del triángulo dramático y permite para sacar otros también. Con estas nuevas estrategias sobre cómo mejorar su forma de actuar, modelar y responder a los demás, cambiamos el enfoque a cómo puede ayudar a las personas, se convierten en aliados en su nueva salud y historia. Siguiente. Tu conciencia social, ahora que ha comenzado a autorregularse y a considerar cómo responderá cuando estés enojado, triste o alegre. Está en condiciones de aprender cómo ser consciente de las emociones de otros, de otras personas y lo que está pasando dentro de ellos. Es un cambio increíblemente importante. Nuestra conexión con los demás puede ser fuerte de apoyo y ambos construyen lazos poderosos que tienen un efecto dramático en ambos nuestras relaciones y nuestra salud y bienestar. Cuando realmente alcanzas y busques comprender a los demás, encontrará que incluso aquellos que aún no dispuestos a cambiar estarán más inclinados a apoyarle, apoyarte y si sientes que sea, que sea válida la preservativa. La clave de hábitos saludables aquí es escuchar con ganas de entender gente desde su punto de vista. Escuchar no es algo que aprendamos o hagamos de forma natural. Somos mucho mejores en ser transmisores de información. Hablamos de nuestro punto de vista, nuestras vistas, nuestro mundo y nuestra historia. Entonces, cuando buscamos entender las cosas desde el mundo ajeno y su camino, todo se abre en nuestras relaciones. Siguiente. ¿Cómo hacemos un mejor trabajo cuando alguien nos habla? ¿Cuánto crees que se comunica mediante? Palabras reales, 7%. Tonos de voz, 38%. Lenguaje corporal, 55%. La postura y el tono corporales pueden darnos una visión poderosa de los que otros están pensando y correr un largo camino para evitar una posible confrontación, estrés y otros resultados nocivos para la salud. Por eso, es mejor construir algo importante en persona en lugar de usar texto o email. ¿Cuántas veces hemos molestado a alguien o hemos sido sacudidos involuntariamente por confiar, confiado en el tribal 7% de la palabra disponible por mensaje de texto o correo electrónico? También puede escuchar para comprender, evitar mirar tu teléfono o pantalla mientras la gente está hablando. Pónganse en lugar de otra persona, busque entender, imaginen completa, la imagen completa. Asignación. Tome la decisión de escuchar lo que otras personas están comunicando hasta han terminado de hablar y con eso me refiero a cuando hayan terminado su última sílaba. Incluso antes de formular su respuesta, esforzarte en escuchar para entender, para que consigas a la persona con la que estás hablando. Y tú puedes apreciarlos como a un prójimo, luego repite lo que escuchaste realmente decir. Escriba ejemplos de cómo ese cambio, la conversación y mejoró sus relaciones. Pruebe esto con personas cercanas a usted, así como con aquellas, las que tiene algún fricción. Siguiente página. Mejora de las reglas, relaciones, perdón. Uno de los roles críticos para optimizar nuestra relación es mejor en la gestión de los difíciles. Estas conversaciones suelen ser lleno de drama y estrés excesivo. Ellos nos sabotean con mayor frecuencia y son a menudo lo que tenemos con los miembros de la familia, los jefes, compañeros de trabajo o cualquier persona que frecuente el drama. Triángulo, si podemos mejorar estas interacciones, hará un largo camino para evitar que la vida se meta en forma de sus interacciones diarias. Dado a que la mayoría de nosotros no manejamos bien el estrés, su decisión de mejorar su, su poseer compartimiento emocional y ser más consciente del estado emocional de otros. Dado a que la mayoría de nosotros pueden contribuir a gran medida y mejorar las conversaciones difíciles. También ayudará a evitar que se activen los demás, su decisión de mantenerse encima de la línea y responder a manera reaccional a el comportamiento por debajo de la línea de otras personas. Es un gran paso para mejorar su intersección diaria porque estas conexiones son una parte clave para prosperar en un otro, en nuestro trabajo y en nuestro juego. Además, a medida que pasa más tiempo, construyendo relaciones más sólidas, más allá, interacciones poco frecuentes, genera confianza y simpatía. Ver, ver abierto, curioso y con ganas de comprender, aprender de otros. La perspectiva de la persona es una demostración poderosa para ellos de que respetas y ahora diferencias que tienen. Tomemos un momento y elija cinco personas que sean importantes en su vida y con quienes le gustaría mejor su conexión. ¿Cómo afectará la mejora de estas relaciones a su salud y bienestar? Nuestras conexiones con las personas que entran en nuestra vida diaria sean un efecto profundo en nuestro estado de ánimo, nuestra productividad y nuestra salud y bienestar. Sé que probablemente no esperabas pasar tanto tiempo discutiendo con esto. Área de vida en este libro por nuestra solidez emocional y relacional es un poderoso hábito de salud. Del que hablaremos y escribiremos diariamente mientras construye una nueva historia. Al asumir la responsabilidad de estos críticos, relaciones están construyendo una plataforma para hacer que la vida suceda a través de ti. Con a menos posibilidades de descarrilamiento. Dado que está más influencia por las personas con las que pasas el rato en casa, trabajando y jugando. Cuántas más puedes tener una influencia positiva en ello mayor será la posibilidad de que hayas un efecto domino en todas sus vidas. Puedes hacer ejercicio con un amigo, pasea a tu perro con un vecino, unirse a una organización de vida saludable o incluso asóciate con un grupo sobre los hábitos de salud y practique la instalación, los hábitos de salud juntos. Pasamos a la siguiente página. Tómese unos minutos para considerar algunas de las formas en que puede reclutar a sus amigos para ayudar a mejorar su salud y bienestar. Si quiere comprender el poder de las relaciones y el efecto que tiene en su vida, eche un vistazo a la parte 17 del Dr. A. Hábitos saludables, optimación de su entorno, creación de su microambiente de salud. A medida que crea su nueva vida saludable, debe acercar a sus amigos y aléjate de tus cómplices o un amigo. Es alguien que te ayudará a usted o en su viaje. Un cómplice es alguien que te ayuda activamente a meter un problema. Lista de cinco amigos, lista de cinco cómplices. Tener personas de ideas afines de tu alrededor es un poderoso motivador. Por eso es una buena idea apilar el mazo de manera preventiva con personas que pueden ayudar en su viaje hacia una vida más saludable. Al gestionar su cómplice, asegúrese de que cuando esté socializando con ello, evite entornos donde puedan influir en sus comportamientos. Puede ser mejor, tómese un descanso ellos hasta que sus hábitos estén instalados y sea más fuerte. Tu decisión de cambiar tu salud y mejorar tu bienestar es vital, cambiando, pero solo si estás dispuesto a asumir la responsabilidad y hacer algo, opciones secundarias que pueden parecer difíciles. En este momento, sin embargo, te prometo que harán pagar divertidos en el futuro. Es importante comprender que la autoria de historia de salud y bienestar ocurrirá en una serie de pequeños pasos o capítulos. Se desarrollará con comentarios, práctica y entrenamientos. Como una semilla plantada, hoy crecerá con el tiempo. Ese es, termino con esa última. Muchas gracias y a continuación a nuestra querida coach Susy le da seguimiento a la página a 142. Adelante Susy, todo tuyo. Evitando trampas, una de las áreas claves en las que tendrá que trabajar los miembros de la familia, amigos y otras personas que crean escenarios bien intencionados, pero que te ponen en una posición que creería un comportamiento que no apoya a su nuevo camino e historia. Todos tenemos una abuela bien intencionada que hace nuestro pastel favorito y espera que comamos todo lo que nos sirven. Es importante utilizar sus nuevas habilidades aquí para abordar un posible problema de relación. Recuerden que es una expresión de amor o regalo de otra persona para usted y ellos pueden tener la misma mentalidad que usted. Dice, lo mejor que puede hacer es explicar cortesamente por qué eligió no comer ese pastel. Recomiendo un abrazo de aprecio o un pensamiento para la persona que te esté invitando o si es apropiado un te amo. Si es apropiado también puede pedirles que respeten su solicitud. Erika, se escucha tu micrófono. Dice, es muy importante para usted, además para darte fuerza, incluso puedes compartir con ellos tu deseo del elemento uno de ser, que se aclare el por qué estás aquí. Aquí explica todas las razones importantes por las que estás haciendo estos cambios. Si de verdad te aman, lo conseguirán y no deberán de ser considerados cómplices. Lugares. El entorno que nos rodea da forma a nuestro comportamiento diario. Esta acción tiene dos categorías principales. Primero, veremos el lugar de apoyo para ayudarlo en su viaje. Entonces, bien, explore la estructura de su ambiente. El apoyo. El apoyo puede prevenir muchos lugares diferentes. Estoy aquí para ayudar a entrenar, ayudarte más. Por favor, hijo. Más allá de la ayuda, puedo brindar la idea de ser entrenado o ser parte de un grupo. Puede que resulte atractivo o puede ser que se sienta más cómodo como individuo. De autoayuda, recuerda que esta es tu nueva aventura y necesitas proceder a su ritmo y nivel de comodidad. Dicho esto, hay muchas evidencias de tener variedad de fuentes de influencia y asistencia de este tipo de viaje. Puede aumentar nuestras posibilidades de éxito. Vamos a la siguiente. Mi experiencia ha demostrado que todos aprendemos de diferentes formas, pero que no son algunos catalizadores importantes para mejorar su capacidad de dominar su nuevo hábito de aprender y practicar. Son importantes y probablemente haya escuchado acerca de las 10 mil horas que se requieren para lograr el dominio de una acción particular. La parte que a menudo se pasa por alto es que es deliberada, práctica, que marca la diferencia. Esto se logra mejor usando minifunciones, precisos, retroalimentación, coaching y práctica. Deliberada, el siguiente diagrama, puedes ver la progresión de cuatro etapas de aprender los hábitos de salud e inconsistente y consistente. Aquí nos muestra lo incompetente y lo competente en estas cuatro, se puede decir esferas. Etapa uno, inconsistente, incompetente. Este es nuestro punto de partida. Es posible que tengamos algunas ideas sobre cómo transformar un hábito de salud particular para generalmente estar esté completo. Nosotros tampoco de nosotros, dice alguna habilidad para realizar de manera consistente una determinada habilidad o comportamiento. Etapa de dos, consistente e incompetente. Al leer hábitos de salud del doctor A y a través de los comentarios de los demás, ahora sabe qué debe hacer para lograr la habilidad o el hábito. Vamos a la siguiente. Etapa tres, consistente, competente, mediante la aplicación de las herramientas de la instalación del uso del iBook y el apoyo de un entrenador o alguna otra forma de asistencia que está aprendiendo a repetir la nueva habilidad o hábito que está transformando su comportamiento de forma eficaz. Etapa cuatro, competente e inconsistente, este es el punto en la que la habilidad o hábito está completamente instalada y usted hizo sin pensar estas transformaciones, tus comportamientos para crear y apoyar la salud y bienestar óptimos para el alcance de su objetivo y dure un tiempo de por vida. Este es el objetivo del sistema transformacional de hábitos de salud para permitirle tomar la auditoría completa de su salud y vida para usted, para convertirse en la fuerza dominante de su vida. El sistema transformacional de hábitos de salud está diseñado para moverlo a través de cuatro etapas de una manera lógica. Su diseño recorrerá un largo camino para ayudar a proporcionar información y habilidades y a su vez proporcionará retroalimentación, coaching y algunas herramientas geniales. Además, recomiendo encarecidamente busco apoyo adicional para ayudarlo a practicar y a lograr el objetivo de dominar sus hábitos y comportamiento. El apoyo podrá prevenir de modelos a seguir que modifiquen una salud óptima o bienestar o puede comenzar a reclutar a un amigo para que sea, se una usted en este nuevo camino hacia la salud. La salud puede ser tan simple como un amigo, tu cónyuge o incluso vecinos esencialmente necesita alguien que pueda proporcionarle un fácil, una fácil oportunidad conveniente para hacer estar juntos anteriormente. Si usted enumeró alguno de los de las formas y personas con las que se relaciona y que puedes animarte a darte, tú eres una mano de ayuda, tener personas, ideas afines alrededor de un poderoso motivador. Si lo mejor es un segmento de instrucción, una animadora o conseguir la ocasión ocasional palabra de alentadora de un amigo, es bueno estar cerca de la gente que desea mejorar su salud y su vida junto a usted. Vamos a la otra. Dice más allá de los hábitos del sistema transformacional de salud y su cercanía, amigos, granjeros, hay muchos infiltrados poderosos que pueden utilizar para ayudar en que te conviertes en un fuerte, inconsistente, competente en tu salud y en tu vida. A lo largo del libro me referiré a la sólida comunidad que tengo de ayuda para diseñar y construir, para proporcionar una increíble red de apoyo de personas que han desarrollado la cultura de la salud y bienestar óptimos. Esta estructura social dinámica ha afectado la vida de más de un millón de personas. Esta estructura óptima de la que soy cofundador y que es posible que sea parte de ofrecerte la guía de un entrenador que utilice el Habits All Health Transformational System para ayudar a las personas en el viaje de una salud óptima. Piense que los autores como sus compañeros del viaje han decidido ayudar a los demás, así como a ellos mismos, convirtiéndose en una versión superior de sí mismos. Si eres parte de nuestra comunidad, espero que estés aprovechando al máximo de su entrenador como un socio cariñoso que puede desempeñar un papel vital en su transformación. Además, nuestra comunidad es un rico entorno de apoyo, de modelos a seguir con conocimiento y objetivos comunes. También valora a muchas otras intangibles que conectan y mejoran la experiencia. He descubierto que los clientes que están conectados a nuestra comunidad tienen una tasa de éxito mucho mayor. Si estás solo, fallas. Si fallas y potencialmente no podrá darse por vencido. Si está conectado a nuestra comunidad y fallaste, se anima, inspira y se recuerda que esto es lo que simplemente un revés temporal y a continuar a desarrollar la capacidad de triunfar. La ayuda también llevará a muchas personas también se dedican a convertirse a entrenadores y ayudar a sí mismos, mientras ayuden a las personas con las que trabajan y socializan para desarrollar una mejor salud y compartir un mayor estado de bienestar. La ayuda puede prevenir entornos formales como grupos conductibles, médicos, programas de bienestar, programas comerciales que involucran al grupo de reuniones y comunidades en línea. También puede prevenir entrenadores de bienestar profesionales de la salud y otros que se especializan en ayudar a otros a crear salud en sus vidas. Vamos a la otra. Aquí está una gráfica del estrés ambiental. Dice, además, empezaremos a notar que hay otras cosas por las que aumentar la tendencia a tomar decisiones saludables o no saludables. Será muy fácil, será muy importante a medida de que avance su livebook a comenzar a tomar nota de las cosas que te desvíen. Es igual de importante a tener en cuenta si ciertas cosas o condiciones se facilitan. Toma las decisiones saludables. Por último, siempre es bueno preguntarse. Dice, ¿cuál es tu kriptonita? ¿Qué es lo que te debilita? En mi caso era la cerveza y el pan. Eso era lo que me hacía aumentar de peso y pues deteriorar mi salud. Dice, ¿qué son los lugares o personas que tienen la tendencia de hacerte caer en su juego? Pues muchas veces la familia, los amigos, en mi caso los amigos, pasamos a la siguiente pregunta, a la siguiente página. Dice, la correa electrónica. Una de las distracciones que se ha infiltrado en la vida moderna y ha creado un anhelo casi insaciable es nuestra relación con nuestros dispositivos digitales y vas proporcionando el beneficio increíble de la conexión continua con nuestra familia y amigos. Pero no es, no está sin costo para nuestra salud y bienestar. Nuestra capacidad de atención ha disminuido durante una década de 12 a 8 segundos. Lo que es más corto es lo que es más corto que el de un pez de colores. Es una fuente de estrés y causa una disminución de la productividad de enfermedades físicas como dolor de cuello, sangre elevada, presión y agotamiento total. Marque las casillas a medida de que adopta estas técnicas básicas. Son micro hábitos que pueden mejorar tu relación con tus dispositivos electrónicos. Aquí está. Desactive las notificaciones automáticamente para reducir la respuesta constante al estímulo y revise un dispositivo en horarios convenientes. Esto romperá la respuesta del estímulo que puede ser tan adictivo y agotador. Realice una pila de teléfonos en almuerzos y cenas o coloque los teléfonos fuera de la vista. Estudios recientes han demostrado que solo la presencia de su teléfono tiene el efecto negativo y agotador en su relación y su salud. Cambie la pantalla a blanco y negro, lo que disminuirá el atractivo y la vitalidad que continuamente capta nuestra atención. Elija periodos durante el día que sean tiempos libres, digitales. Una buena forma de hacer esto es dejar su teléfono en su escritorio cuando se levanta cada hora para moverse. De esta manera usted está incorporando dos hábitos de salud. Un periodo de tiempo. Convierta su dormitorio en una habitación libre de tecnología digital e invierta un buen ambiente de reloj despertador de moda. Detenga la multitarea y concéntrese en una pantalla a la vez que porque cuando cambiar de un lado a otro es perjudicial para nuestro pensamiento y crea ansiedad. Lea un libro en papel en lugar de digitalmente a medida de que su mente procesa un resumen. La información da la forma más eficaz cuando se imprime. Sostenga su teléfono y coloque sus dispositivos digitales a nivel de los ojos para disminuir la tensión del cuello. Usa la regla 20-20-20, busque en su dispositivo cada 20 minutos y mire a 20 pies de distancia durante 20 segundos. Vamos a la siguiente. En conclusión, ¿cuál es el principal comportamiento clave para hacer que todo caiga en su lugar? La belleza de su libro de vida es que ahora puede comenzar a identificar los patrones y las cosas que se interponen en tu camino. Ahora puede abordar esas áreas y agregue un plan perspectivo. Cuando encuentras algo que normalmente te desconcierta, ahora puedes decir sí, sucede, ahora sí elegiré. Esto es como una pregunta que yo no he llenado, pero lo voy a hacer ahorita. Dice, proporcionar esta contingencia le permite tener una respuesta auténtica para que es fácil evitar, evitar y activar el sistema GO y le permite hacer detener desafíos, escoger casi en automático. En el siguiente elemento comenzarás a usar muchas de las cosas que has estado en aprendizaje en los elementos anteriores para comenzar a mejorar tu salud. Notas para ti mismo, ahora que ha complementado el elemento 5, optimización de su entorno, escriba sus pensamientos guiados por las siguientes preguntas. ¿Qué significa este elemento para ti en este momento? ¿En qué te da la oportunidad de reflexionar este elemento? ¿Qué acciones va a tomar como resultado en este elemento? ¿Qué significa una comunidad saludable para ti? ¿Qué tienes actualmente? Te animo a que te conectes con tu entrenador para que puedas compartir tus pensamientos y acciones lo antes posible. Compartiendo tus pensamientos con tu entrenador les ayudará a convertir en realidad y asegurarse de revisar todas sus notas y este elemento a menudo. Este, ya fue la última. Muchas gracias, Coach Susi y Coach Hilda. Una de las cosas que a mí me quedó muy claro en este elemento es que tengo que parar, respirar y pensar dos veces antes de reaccionar. Este elemento, los voy a preguntar a ustedes, coaches, ¿qué les dejaron? ¿Qué piensas que este elemento te dio a ti, Coach Hilda? O sea, muchas de las veces pienso yo, estamos en situaciones que nos detonan ese botón rojo en la parte del cerebro que se llama el Go System, el sistema Go, que es la parte primitiva del cerebro, que es donde reaccionamos, que es donde no pensamos, no cegamos. Y pienso que todas las personas, estén o no estén haciendo este programa de nutrición, tenemos en nuestro entorno, en nuestro alrededor, personas a las cuales nosotros permitimos que nos detonen, que nos pongan de malas, que saquemos lo más feo de nosotros mismos. ¿Tú qué te deja a ti este elemento 5, Coach Hilda? Pues yo, lo que leí hace un rato principalmente me llegó mucho, hubo muchos párrafos que me identifiqué con lo que decía. No lo había practicado yo anteriormente, fue primera vez que lo leí así como estaba y pues en realidad conforme lo fui leyendo, leyendo, parece como que si todo eso me ha pasado a mí o me está pasando. Y pues sí, ¿qué me queda? Pues seguir echándole ganas, sin ver a los lados quién le gusta, quién no le gusta. Uno, ponerse a hacer tu trabajo al 100% y quien quiera, ahora sí quien quiera escucharlo a uno, uno adelante y quien no, pues uno seguirá adelante sin mirar a los lados del que dirán. Muchas gracias, Coach Hilda. Susi, a mí me encantó esa parte donde dices que las personas cuando llegamos a una fiesta o los que todavía tienen abuelita, yo no tengo abuela, se oye feo, ¿verdad? Yo no tengo abuela. Pero los que todavía tengan este y de verdad una tía o quien sea de tu familia o de tus amistades y llegan y te ofrecen ese pastel que saben que es tu favorito y tú estás en el programa o como dice Susi, te ofrecen pan, yo vengo de ser una adicta a los postres y al pan dulce. Me sentí muy identificada con lo que tú platicaste. ¿A ti qué te deja este elemento? ¿Qué reflexión agarras tú? Porque estoy totalmente de acuerdo con la Coach Hilda. Muchas cosas yo siento que este libro me las escribió a mí en lo personal. Yo detono en las mañanas. Si un día antes Poncho o yo no elegimos la ropa de los niños, en la mañana mi primera reacción es de tono con mi esposo y le empiezo a decir de cosas y le digo, pero es que no me pusiste los calcetines de Gael y si no está la lonchera porque tenemos división, ¿verdad? Él hace unas cosas, yo hago otras y cuando no encuentro las cosas como deben de ser en la mañana, este elemento me quedó para mí bien claro porque en la mañana yo detono y me pongo como el Hulk y pienso que ahora tengo que tener un vaso de agua, el galón, me queda corto, tengo que tener ahí mi vaso de agua, tengo que suspirar, respirar, tomar 90 segundos, irme al baño donde no me vean y tratar de no enojarme. ¿A ti qué te queda, Susi? Bueno, pues a mí me dejó mucho aprendizaje. Es muy difícil cuando las personas no comprenden en el proceso en que estamos y te ofrecen, aunque sea un pedacito, pruébale poquito, pero ahora sí como el pedacito que leí que dice ¿cuál es tu kriptonita? Hay una caricatura que es lo que debilita al superhéroe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tanto nos hace daño? Y muchas veces sabemos que nos hace daño y seguimos comiéndolo. En mi caso era el pan y la cerveza. Me llegó a un peso de 346 libras y yo sabía que estaba mal y yo me sentía mal, pero lo seguía haciendo. Entonces, ahorita que leo este pedacito que dice ¿cuál es tu kriptonita? Pues la mía era esa. Entonces, al saber que eso me destruye, ya tengo dos años que no tomo refresco y dos años que no consumo pan. Entonces, esa es mi kriptonita, eso es lo que a mí me destruye y es algo que ya no quiero en mi vida. Eso es lo que me dejó este elemento. Pues muchas gracias Susi, muchas gracias Coach Hilda por ayudarnos a interpretar esto en español, ya que este libro únicamente viene en inglés y es uno de los libros más preciosos que puedo recomendarles yo. Es Your Live Book. Tú puedes escribir en él. Yo estoy escribiendo ahorita este capítulo 5, este elemento 5. Me encanta porque hablamos de descubrirte a ti misma o a ti mismo. Me encanta porque es saber elegir con las personas que pasas tiempo, saber elegir a las personas que escuchas, saber elegir con quién, a quién permites que prenda esa kriptonita, a quién eliges que te dé esos malos comentarios y te desanime durante el día, a quién escuchas, con quién pasas tiempo. Hay una cosa preciosa que me encanta del autor Darren Hurley que dice hay personas con las que pasas 3 minutos, 3 días, 3 semanas, 3 meses pero también hay personas que no las soportamos ni siquiera escuchar el tono de su voz 3 minutos. Entonces es una cosa maravillosa este libro. Les voy a leer la página 6 que es con la página que siempre termino. La siguiente semana a la misma hora, tiempo de California que viene siendo la 1 de la tarde, tiempo de California, vamos a leer el siguiente elemento que es elemento 6 y es cómo vamos a conseguir el peso saludable. Así que no te lo pierdas porque el siguiente martes va a estar muy bueno. Y termino con la página 6 que me encanta y dice así, muchas gracias a las dos coaches que asistieron. A página 6 del libro Your Life Book, termino con esto. Una de las realizaciones más grandes y poderosas es que el pasado no tiene arreglo. Lo demás a partir del día de hoy sí lo tiene. Lo que piensas, la forma en la que actúas, las personas con las que más pasas tiempo e incluso tu entorno entero en el que vives, todo eso lo puedes cambiar. Todo es posible. Tú tienes la capacidad sobre el tiempo, el enfoque, la orientación y las prácticas para convertirte en la fuerza dominante de tu vida. Así que tú eliges cómo quieres vivir esa vida. Tú eliges en qué peso saludable quieres estar. Tú eliges si quieres obtener una mejor salud. No le eches culpa ni al programa en el que estás, ni a tu coach, ni al grupo, a nada. Siempre busca personas que te inspiren a ser mejor, a aprender cada día más, a pensar y a creer una mejor calidad de vida, unos mejores hábitos de vida. Es para mí un honor y un placer poder estar compartiendo este libro en español para toda nuestra comunidad latina. Seguimos en contacto y muchísimas gracias a la coach Hilda Palominos y a la coach Susy Torres que tengan un excelente inicio de semana martes y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye bye.